Pues nada, muy buenos días a todos y a todas. Hemos convocado esta rueda de prensa para comunicaros que, bueno, pues esta mañana hemos sufrido una gran decepción por parte de nuestro grupo parlamentario, el grupo parlamentario Podemos, porque nos hemos encontrado con que el PSOE y el Partido Popular han pactado para votar en contra de calificar nuestra proposición no de ley, que todos conocéis, para sumar a los golpistas enterrados en el Alcázar de Toledo. Esto implica que, bueno, esta proposición no de ley no se ha calificado por la mesa y por lo tanto no se puede dar el trámite parlamentario. Y como decía, pues estamos enormemente decepcionados porque desde luego no entendemos cómo el Partido Socialista puede volver a pactar con el Partido Popular en cuestiones tan importantes como esta, cuestiones que lo que plantean es dar cumplimiento a la ley de memoria histórica. No entendemos directamente, o sea, no entendemos cómo el Partido Socialista puede hacer esto. Y además nos parece que es una enorme contradicción con la política del gobierno central y con los avances y las medidas que está llevando a cabo el PSOE de Pedro Sánchez en el gobierno de la nación. Como decía, estamos muy decepcionados y desde luego lo que esperamos es que reflexionen. Creo que hay tiempo para reflexionar y sobre todo que rectifiquen. Del Partido Popular podríamos esperar esta posición, pero del Partido Socialista esperamos, insisto, en que puedan reflexionar y rectificar, sobre todo como decía, porque es una enorme contradicción lo que se está haciendo por parte del Partido Socialista en el gobierno central con esta medida que nos hemos encontrado hoy cuando hemos llegado a la mesa. No entendemos ni comprendemos cómo el Partido Socialista vuelve a pactar con el Partido Popular para no dar cumplimiento a la ley de memoria histórica en Castilla-La Mancha, en nuestra región. Y sobre todo cuando estamos hablando, como hemos dicho en numerosas ocasiones, de una cuestión de humanidad, de cumplimiento de la ley y de derechos humanos. Insisto, esperamos que reflexionen y sobre todo que rectifiquen, porque creo que si no, no se entendería principalmente por parte de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.